¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La destrucción generalizada de Ocoure, el espacio natural de la alta montaña de Lugo, será investigada por el Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha admitido a trámite una denuncia presentada por el colectivo ecologista Soscourel. La organización denunció el pasado 17 de marzo a las administraciones españolas por la degradación de este entorno natural de referencia en Galicia. Soscourel señala además el despoblamiento provocado al haberse retirado servicios, así como el maltrato a los vecinos de la sierra con el fin de dejar terreno libre para la especulación de intereses privados. Todo esto desaprovechando y malgastando los fondos que la propia Unión Europea destinaba a la zona. El aeropuerto de Vigo superará los 2 millones de pasajeros al año tras las obras de ampliación. Entre los grandes retos está la prolongación en 300 metros de la pista y una nueva vía. El plan para el aeródromo contará con una inversión de 183 millones de euros, pero lo cierto es que Peinador hace tiempo que puso en marcha la construcción de un gran aparcamiento. Además, el aeropuerto contará con un nuevo edificio de la terminal, con capacidad para 4 millones de pasajeros al año. La misión española en Afganistán se somete hoy a debate en el Congreso de los Diputados. Los grupos de oposición han pedido que el gobierno explique qué hacen los efectivos españoles allí, en qué situación se encuentran y también cuándo dejarán el país. El jefe del Ejecutivo no ha querido poner fecha a la retirada española, pero ha aprovechado para anunciar que hay cuatro detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles españoles el pasado 25 de agosto. Y les puedo anunciar que han sido arrestados ya cuatro personas por su presunta implicación en el atentado del 25 de agosto. Estas cuatro personas permanecen detenidas en estos momentos. Debemos permanecer en Afganistán, asumiendo las actuales responsabilidades, mientras sea necesario, mientras estén en peligro la seguridad del país y de la región, la seguridad global y la seguridad de los españoles. La oposición está recriminando a Zapatero que no diga la verdad, que hable de Afganistán como un escenario bélico y no como una guerra. Especialmente incisivo ha sido el líder del PP, Mariano Rajoy, que ha reprochado el cambio de los objetivos de esa misión española en Afganistán y que el gobierno no haya informado a la sociedad de esas modificaciones. De todas las democracias europeas con presencia en Afganistán, la española es la peor informada. Nadie ha logrado todavía que usted nos aclare qué es lo que ocurre en Afganistán. Si yo hiciera esta pregunta fuera de España, la respuesta sería unánime. Todo el mundo dice que es una guerra. Lo que queremos saber es toda la verdad, con claridad, en lo que se refiere a la seguridad de nuestros soldados y de nuestros guardias civiles. En concreto, nos importa que nos explique si viven allí en unas circunstancias comparables a las que se suele dar en una guerra o no. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, aborda hoy la posición sobre la revisión de las pensiones, la huelga general y los presupuestos del Estado para el 2011 como temas principales. Díaz Ferran, presidente de la patronal, planteará revisar el pacto de Toledo. En este sentido, solicitará que se alargue la edad de jubilación, así como los años de contribución para calcular la cuantía de la pensión. El documento elaborado por la cúpula de la patronal no determina los años de ampliación, pero todo indica que respalda el proyecto del gobierno de elevar la jubilación a los 67 años y el periodo de contribución a los últimos 20. Hablamos ahora de deportes muy arropado por los aficionados holandeses que le acompañan en su visita a la capital española. Así prepara el Ajax de Ámsterdam su partido de Champions frente al Real Madrid. Hoy debuta el conjunto de José Mourinho en la máxima competición europea. El técnico portugués va por su tercer título y al Madrid le gustaría levantar su décima orejuda. Y es que los blancos, a pesar de tener muchas Copas de Europa en sus vitrinas, han tenido una pobre actuación en esta competición en las últimas temporadas. No estará con los holandeses su gran referencia en ataque, el ariel turuguayo Luis Suárez, por acumulación de tarjetas tras la disputa de la fase previa de la Champions. En menos de una hora regresan las noticias contadas desde Galicia.